La Selección Nacional de Fútbol continúa su preparación de cara a su próximo amistoso internacional frente a su similar de Uruguay. Entrenó a un turno realizado en el Proyecto Gol. Además, ya se incorporaron los tres nuevos convocados, Angelo Padilla, Edgar Chinchilla y José Javier del Águila, quienes podrían viajar a tierras sudamericanas y ser tomados en cuenta para el partido ante Uruguay. Durante la práctica, Rogelio Flores trabajó con los guardametas, Paulo César Mota, Ricardo Jerez y Víctor Ayala, mientras en la cancha principal lo hizo Mario Acevedo, con un grupo e Iván Franco Sopeño lo hizo en la cancha número dos. Acerca a su llamado a Selección Nacional opinó Angelo Padilla, quien no ha podido arreglarle con ningún club luego de su paso por el fútbol costarricense. Bueno, contento, la verdad que siempre para mí un llamado a la Selección es motivante, es motivo de trabajo, así que yo en este momento estoy contento, trabajar lo que viene y encarar estos partidos de la mejor manera. Sabemos lo que representa la delantera aquí en la selección por la escasez, como vos decís, así que si se me está tomando en cuenta es por algo y como tío, si se me da la oportunidad, pues no la voy a aprovechar. Estos partidos más que todo sirven para corregir, son partidos amistosos, estamos a tiempo para corregir, para lo que viene contra la isla, sabemos de que estos partidos van a ser importantísimos, así que este partido contra México que pasó, pues sirve mucho para corregir y también el partido contra Uruguay, sabemos lo que es un equipo top 5 a nivel mundial y sabemos los jugadores que tienen, así que nosotros vamos a aprender y pues analizar lo que vamos a aprender de ese partido para lo que viene. Para el partido frente a Uruguay, Marvin Ávila quedó descartado debido a una lesión producto del encuentro frente a los mexicanos, que el cuerpo técnico prefiere recuperarlo en su totalidad para el partido de la eliminatoria ante Bermudas el próximo 12 de junio en el Estadio Nacional Mateo Flores. Los jugadores Brandon de León y Gerardo Arias están en duda su viaje a tierras sudamericanas, debido a que sus pasaportes se encuentran en la Embajada Americana y es incierto si serán entregados a tiempo para el próximo viernes.